La ventaja de estar en una terapia intensiva pediátrica a comparación de otros lugares del hospital es que el paciente está estrechamente vigilado, muy cuidado, no nada más físicamente con los monitores, con todos los aparatos, sino que también hay un equipo especializado para su vigilancia y para tomar decisiones prontas, no nada más enfermería, que son enfermeras especialistas, sino también pediatras que tienen una especialidad específicamente en los cuidados del niño crítico. La especialidad es el paciente pediátrico en estado crítico. ¿Qué significa esto? Que es el paciente que se puede poner mal, está muy vigilado, está todo el tiempo monitorizado para tomar acciones rápidas. Si podemos tomar acciones rápidas, disminuimos la posibilidad de agravamiento y eso conlleva a que el paciente no esté mal más tiempo y su posibilidad de sanar sea mayor.